La reciente declaración del gobernador de los ríos ecuatorianos ha sacudido a la opinión pública. ¡Wow! Escuchen bien lo que está pasando. Ha sacudido notablemente a la opinión pública. Esto que vamos a ver es increíble. Los círculos políticos en el Ecuador están atados. Tras un operativo policial sin precedentes en la localidad de Vinces, especialmente en el recinto estero Lagarta, las autoridades han incautado una impresionante cantidad de 22 toneladas de DROGA. Ya ustedes saben. No puedo decirlo porque ¡pip! ¡Me matan! Este hallazgo, que tuvo lugar en una hacienda situada a 40 kilómetros al sur de Quevedo, en la vía Bocache-Templanza-Vinces, no solo resalta la magnitud de la operación de narcotráfico en la región, sino que también pone de manifiesto la compleja problemática que enfrenta el país en su lucha contra este flagelo. El gobernador no ha escatimado en palabras al describir a la provincia de Los Ríos como una bodega del narcotráfico. Una afirmación que pone en relieve la urgente necesidad de abordar esta cuestión con medidas más efectivas y contundentes. Pero vamos a ver para que ustedes revisen el tema. Créanme que cada vez esto va peor, va peor de cuatro días. ...de nuestro gobierno, que está empeñado en garantizar la seguridad de todos los desmatorianos, hoy, con este trabajo de 21 y pico de toneladas de DROGA, es realmente un punto que al delito del narcotráfico y al financiamiento se le ha dado un golpe certero. Nuestro gobierno, para seguir solventando este tipo de acciones que la ciudadanía reclama, está empeñoso en formular la ley económica urgente que nos permite sostener en el tiempo este tipo de operaciones. Queremos que la ciudadanía goce de tranquilidad, goce de un desarrollo armónico en cada uno de los sectores del país. Y aquí en la provincia de Los Ríos, que ha sido una provincia simplemente conflictiva y violenta, hoy los resultados están a la vista de ustedes. Nuestro ejército, nuestra policía está trabajando por la seguridad de cada uno de ustedes. Y los resultados están al frente, están ahí, en el tema hoy narcotráfico, en el tema de terroristas, en el tema de bandas, en el tema de todos, está trabajando. Queremos el apoyo del ciudadano, queremos que la ciudadanía comparte información a través del 131 para que de esa forma, pues, ir desarticulando estas bandas que han generado el terror a la provincia. La provincia hoy ha sido, como ustedes lo observan, es una bodega prácticamente de droga. Aquí posiblemente se instruía a las provincias de Manavilla, Guayas, etc. Estamos en el proceso investigativo, se vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. La ciudadanía tiene que confiar en su fuerza pública, que está haciendo lo mejor, le está entregando su vida, está poniendo el pecho a las balas por mantener la tranquilidad y seguridad de cada uno de ustedes. Este cargamento con un valor estimado de mil millones de dólares en el mercado internacional no es solo un golpe significativo a las redes del narcotráfico, sino también un claro indicativo de la escala de la operación ilegal en la región. La declaración del gobernador y la magnitud del decomiso han encendido un debate nacional sobre la eficacia de las estrategias actuales en la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de fortalecer la cooperación entre las autoridades locales y nacionales. Mientras se avanza en la investigación y se toman medidas para desmantelar estas redes, la sociedad ecuatoriana se enfrenta al desafío de repensar su enfoque en este asunto crítico, buscando soluciones que no solo aborden el problema de manera reactiva, sino que también se enfoquen en las causas profundas que alimentan esta lucrativa, pero devastadora industria ilegal. Es increíble, imagínense ustedes esos temas gravísimos en el Ecuador, nunca se vio. Ahora la pregunta es, ¿y qué hacen con todo ese cargamento? ¿Lo queman? Porque habían ciudadanos que estaban exigiendo que quemen públicamente aquello. Sí, yo también creo, ¿no? No se olvide suscribirse a arroba Hechos Ecuador TV en YouTube, a Hechos Ecuador Televisión en YouTube, y también a Hechos Ecuador Noticias en YouTube. En Facebook, como Hechos Ecuador, suscríbase también y dale like, también en nuestra red de Twitter, en Instagram y en todas las redes que tengas. ¡Gracias! ¡Gracias!